Acá en Teleguiero Federal ya nos declaramos amantes de las ballenas. Nos encanta siempre compartir con ustedes imágenes de los avistajes de las ballenas, del encuentro de algunas personas que tienen esa gratísima suerte de estar muy cerquita y de poder compartir un momento con estos animales que son maravillosos y que no dejan de sorprendernos. ¿Y sabías que se puede adoptar una ballena franca austral? Que hay un programa de adopción que fue organizado por el Instituto de Conservación de Ballenas que justamente se dedica a monitorear la población de ballenas que ha creado este programa para adoptar, o sea, elegir una ballena franca austral, protegerla, establecer un lazo, conocerla. Vamos a charlar con un adoptante. Le damos la bienvenida a Aureliano Bruch, que es uno de los tantos adoptantes de una ballena franca austral. Buen día, Aureliano, bienvenido. Buen día, Mercedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y nada, estaba viendo el programa y está todo excelente. Muy bien, que te sumes a Aureliano Federal, está genial, está genial. Y nosotros queremos sumarnos a que nos cuentes y nos tientes para también adoptar una ballena franca austral. Contame de este programa que me parece súper ingenioso y original. Contame de qué se trata y cómo te enteraste vos. Bueno, mirá, ahora en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de invierno, habíamos ido de vacaciones a Puerto Madryn y en una de las excursiones, viste, de ahí en Puerto Madryn, donde se ve el avistaje de ballenas, ¿no? Sí. Principalmente el turismo es ese. Y, bueno, la guía de turismo que nos iba dando la charla, donde nos iba explicando un poco sobre el lugar, sobre la península de Valdez y todo eso, nos había contado que ella era adoptante de una ballena. Y nos dio, nos contó, nos comunicó acerca del ICB, que es el Instituto de Conservación de Ballenas, que se encuentra en Puerto Madryn. Y que dentro de esa página hay una solapa donde se puede adoptar, dice ahí, pero en realidad sería apadrinar una ballena. Entonces uno cuando está ahí, entró a la página y está buenísimo porque se necesita muy poco económicamente para poder colaborar un montón con un instituto que hace muchísimo por las ballenas, ¿no? Porque, ¿qué significa...? Es un instituto donde investigan. Claro. ¿Cómo? ¿Qué significa adoptar una ballena? ¿Cuál es tu función de ahora en más, ahora que vos sos adoptante de una? Claro. En realidad dice adoptar, pero es apadrinar. Bueno, apadrinar consta en... Ellos te envían la información acerca de la ballena que vos apadrinás. Sí. Te mandan también información acerca de las ballenas en general, de cómo está la situación en Puerto Madryn, en la cantidad de ballenas que hay, cómo se encuentran y todo ese tipo de información que ellos van haciendo todos los días. Este instituto se encarga de investigar a las ballenas para conocerlas dentro de lo que es el mar argentino, pero también fuera de lo que es el mar argentino. También educan, acercan programas educativos, actividades de divulgación y todo, para concientizar y todo ese tipo de cosas. Qué bueno. Y también promueven soluciones y el tema de las amenazas que tienen constantemente estas ballenas dentro del territorio argentino y fuera del territorio argentino donde es más peligroso para ellos. Claro, los que quizás no estamos tan involucrados en el tema realmente no conocemos todo lo que vos acabas de decir. Las amenazas, por ejemplo, de una ballena, cómo protegerlas, las características. Una vez que vos te sumaste a la página, acá ya la vamos a mostrar, es muy simple porque dice adoptó una ballena y sumate hoy a su protección. Ahí está. Gracias. Gracias, Mil. Bueno, ahí está justamente todo lo que cuesta, todos los costos económicos. ¿Cómo haces? Entonces, ¿te dan por elegir una ballena? Claro, vos entrás una vez que elegís uno de los costos económicos. De los montos, sí. Ahí te dan un listado de unas 10, 15 ballenas y vos vas a elegir la que más te guste, la que vos quieras apadrinar, que vos tenés que tener en cuenta que esa ballena seguramente tiene otros padrinos. Ah, claro. No vas a ser el único dueño o apadrino de esa ballena. ¿Y cuál elegiste vos? Mirá, mi ballena se llama Luminosa, que es la que, no sé si lo van a mostrar, se encuentra con una cría en la imagen. Ah, ya vamos a mostrar el certificado que vos obtuviste por ser adoptante y ahí está Luminosa. ¿Y cómo se diferencian una ballena de la otra, Aureliano? Porque uno las ve y parecen todas iguales. Bueno, mirá, parecen todas iguales, claro. Claro, en esta época, entre junio, julio, hasta lo que es octubre, noviembre, toda la zona de Península de Valdés, todo lo que es esa península ahí en Puerto Madryn, vamos a encontrar lo que es el avistaje de ballena, donde vamos a encontrar en su mayoría de a dos. ¿Por qué? Porque son la madre y su cría, que en esta época es donde se alimentan, donde las van, las ayudan a crecer, ¿no? A que aprendan a comer, a vivir y todo eso. Por eso es el avistaje de ballena. Sí. Y acá desde el ICB, bueno, nos habían contado que la parte superior de la ballena tiene lo que es todo un cuerpo calloso, que sería como nuestra huella dactilar. Ah. Es lo que lo hace pública a cada uno de ellas y a cada uno de nosotros, ¿no? Mirá vos. Y algunas ballenas, no todas, sí le ponen un rastreador, ¿no? Un dispositivo satirital. Sí. Para ver qué es lo que van haciendo durante el año. Durante el año, porque a ver, si bien vuelven todos los años. Ah, las monitorean. Y ellas tienen cría cada cuatro años. Claro. Muchas veces, en vez de estar en esta zona, en la zona sur, pueden llegar a irse a la zona norte. Entonces, con esto las van rastreando y las van siguiendo a ver como las amenazas que tienen, qué recorrido van haciendo. Y precisamente ayer estaba leyendo que habían subido una noticia de que a través de un dispositivo, en 300 días, una ballena, o sea, en 10 meses, había recorrido casi 20.000 kilómetros. Ah, uy, no te puedo creer. Qué buen dato lo que nos diste. Mirá, mientras te escuchamos, vamos conociendo todas las ballenas que a vos seguramente te mostraron cuando tuviste que elegir a Luminosa. Mirá, ahí estamos viendo a Pionera, Tempranera, Mochita. Estaba Nube, que me gustó Nube a mí. Voy a entrar a ver un poquito más de Nube. Serena, Manantial. ¿Por qué elegiste Luminosa? Son todos bonitas, mirá. Bueno, Luminosa. Ahí está Luminosa, ahí está la tuya. Ahí está Luminosa. A mí lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención de Luminosa es que, bueno, entré, me fijé en los años que tenía, tenía alrededor de 30 años, tenía ya varias crías, tres, cuatro crías, si mal no recuerdo, pero en la foto está con su cría, ellas tienen cría cada cuatro años, en la foto está con su cría y en ese momento la cría estaba, justo había terminado de comer, la madre la había dado de comer y justo había defecado. En la foto aparece todo junto. Entonces me pareció como una situación cotidiana muy única, ¿no? Muy especial. Qué lindo, Aureliano, a mí me encanta. Vos sabés que me reentusiasma la idea, me gusta... Qué buena iniciativa del Instituto de Conservación de Ballenas porque es lo que decíamos hace un ratito, acercan también todos sus estudios, toda su investigación a todos nosotros que no conocíamos todo eso. Mirá todo lo que nos contaste en un ratito que aprendiste gracias a que adoptaste Luminosa, que apadrinaste Luminosa. Entonces digo, mirá qué bueno cómo vos te informaste, cómo vos aprendiste y a partir de eso todos nosotros también ahora lo estamos haciendo. Invitamos a la gente a que lo haga también, a que se sume, a apadrinar a una ballena, a conectarse con ella, a conocerla. ¿Y esto es para siempre, si vos querés? Sí, sí, sí. Bueno, el padrinazgo lo seguís teniendo. Yo calculo. No sé bien qué pasará si Luminosa fallece por los años o si es presa de un barco o de una orca. No sé qué pasará en ese caso. Si me mandarán un mail avisándome para que elija otra. Eso, la verdad, todavía no lo sé. Eso te lo tienen que decir. Pero lo importante, claro, esto no es que lo hago por una ballena, por Luminosa, sino que, bueno, el sentido es más general, ¿no? Sí, claro, se nota. ¿Vos habías conocido las ballenas antes de este viaje? La verdad que no. No, la primera vez que voy a Puerto Madryn, la primera vez que veo las ballenas, pero bueno, cuando a uno le cuentan y le transmiten con tanto amor, con tanto cariño, con tanta impetu, como hizo la guía de turismo esta que conocimos ahora en la vacación de inviernos, la verdad que uno entra, se investiga y también forma parte de la causa y también se enamora de esto, ¿no? Sí, se te nota vos, se te nota lo lindo que lo contás y cómo te enganchaste con todo este tema. ¿La estuviste bien cerquita cuando fuiste? Sí, sí. Lo que no pudimos hacer fue el recorrido en Laincha por la península por cuestiones climáticas, había mucho viento, había llovido hacía poco, pero por suerte en lo que es una excursión, nadando con lobitos marinos y pasaron muy cerca, habrán pasado unos 15 metros y después en lo que es el Doradillo, la playa del Doradillo, uno se acerca ahí y ellas están muy cerca también, pasan a 20 metros, así que son como muy, son así muy investigadas, de ver qué es lo que hay cerca, no son agresivas, entonces ella misma se te acerca, nosotros estábamos cerca de los lobitos y ellas mismas se acercaron, así que nada, es muy hermoso la verdad. Es una maravilla. Bueno, le contamos a la gente que se interese en adoptar, en apadrinar una ballena, es www.ballenas.org.ar, ahí va a entrar a la página, es muy simple porque está en grande, apenas abrís la página, dice adoptá una ballena y sumate a su protección y ahí seguís todos los pasos como vos, Aureliano, nos contabas. Te quiero mandar un abrazo, gracias por toda la descripción que nos hiciste y por contagiarnos, ahí está, ahí está lo que decíamos, ves, ahí llenas tus datos y bueno, y empezás a elegir la ballena y seguís y vas a hacer una linda obra porque vas a proteger a este que es uno de nuestros animales más emblemáticos y queridos. Aureliano, te mando un abrazo, gracias por este ratito. Muchas gracias, Mercedes, nos estamos viendo. Dale, placer, chau. Chau.